¿Qué es el modelo de planeación estratégica? ¿Qué es el modelo de planeación estratégica? La perspectiva de formación y crecimiento que hace referencia al color amarillo dentro de esta estructura. El segundo modelo es el mapa estratégico. Esta es una herramienta visual diseñada para comunicar el plan estratégico a toda la organización. También fue creado por Norton y Kaplan. Se visualiza en pirámide y funciona de manera inversa a la anterior, dando prioridad a la perspectiva de formación y crecimiento que se relaciona o representa con el color amarillo. En segundo lugar está la perspectiva de los procesos internos. En tercer lugar, la perspectiva del cliente visualizada en el color rosa. Y en cuarto lugar estaría la perspectiva de sociedad representada con el color azul y que hace referencia a la vinculación de profesionales idóneos, asesorías para empresa pública y privada y la creación de programas de proyección social. El tercer modelo es conocido como análisis FODA o DOPA. Este modelo se basa en el análisis interno de las características de la organización. Hablamos de las debilidades y fortalezas. Y de las características externas, que son las amenazas y oportunidades, a partir de la evaluación de estas características, el análisis DOPA permite conocer la situación real en la que se encuentra la organización o empresa, sus fortalezas y debilidades y de esta manera poder plantear la estrategia futura. El cuarto modelo de planeación estratégica es el conocido como análisis PETS, que por sus siglas en inglés, PETS, quiere decir política, economía, sociocultural y la parte tecnológica. Este modelo pretende analizar el entorno industrial o empresarial de una organización a partir de estos cuatro factores y así pretende determinar cómo ese entorno podría afectar la organización. Usualmente, este tipo de análisis PETS se usa dentro de las características externas del análisis DOPA, que fue el que presentamos anteriormente.